Me siento muy orgullosa de ser amiga de Julia y que, bueno, pues, yo estaba en Paris cuando ella pasó el momento triste, pero que la mortalidad que tiene, ustedes de verdad tienen que darse cuenta que no es porque ella actúe, actúe, cante muy bonito, no, es porque de verdad yo te he dado una mortalidad, de verdad, bueno, gracias, sí, eres un ejemplo, gracias. Para toda la gente que esté pasando, la tristeza, para toda la gente que esté pasando, yo hago la imagen por fuera, porque la gente, ya sabes, de repente, pues, es la imagen externa, ¿no? Quieren verse lindas, quieren verse lindas, vieja, hay un sueño, pero lo de adentro, ¿qué podemos decirle a la gente por qué? Por lo que tú has pasado, sin embargo, pues, de verdad, guapa, yo te dejé más bonita, pero, ¿qué podemos decirle a la gente? Porque hay gente que está pasando mal, claro, está pasando momentos difíciles, no sabemos cuál sea tu problema, pero... Así es, lo único que les podemos decir es que Dios es el único que te da el bálsamo para calmar tus dolores, tus dimensiones, porque la pérdida de un familiar, cuando uno pasa un momento muy difícil, pues, a veces tiene uno ganas de morirse, a veces uno le reclama a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿No? Pero yo pienso que la vida, la parte de la vida es eso, el dolor, la pérdida, el que algunos llegan, unos nacen, y otros se van. Y otros se van antes, a lo mejor, de lo que Dios les tiene predestinados, y otros se van en el momento que Dios escribió en ese ritmo que se tenía que usar. Yo pienso que la única, el único ser que te da esa paz y la paz que me ha dado a mí. necesito intensificar, constante oración, inviderte, cuarto de... Como el cuarto de guerra fuera, vamos a comenzar para invitar a la cuando estás pasando momentos de decir es que es lo que tienes que hacer, mucha gente no sabe qué hacer, no, se quede en su depresión es empezar a quejar con Dios, no quieren saber nada de nadie, no les da ganas de bañarse no porque sea cuchino sino porque no dan ganas de bañarse no dan ganas de pararse, no dan ganas de hacer nada les entiendo perfectamente y los procesos están bien, llévalos pero es más, por eso cuando también la carga la compartes así es, el proceso tienes que vivir porque tienes que llorar tienes que sentir dolor la vida es así y yo, aquí lo más importante es que al sentir todas esas sensaciones y emociones las emociones se te revuelven no sabes qué hacer ya no escuchas a la persona cuando ya no la ves ya no le hablas aquí lo único que te va a dar es la paz y la paz que le he dado a mí entonces yo me meto a veces a orar me meto en un cuarto de visitas en la casa de ustedes me meto a leer la Biblia me meto a escuchar música y Dios te habla y Dios te dice y Dios te habla a través de la palabra y te dice y sientes paz y sientes paz entonces que mucha gente diga bueno, ¿qué pasó? o sea porque ella está como demasiado bien que no quería la mamá no ayudarte y a veces que trabajaste dos días después porque además eres responsable de la vida contigo y si mi mamá me la regresaran un ratito y le digan hijita yo estoy bien esto es la presencia de Dios posándome ahí arriba un lugar mejor y este mejor tú tienes que seguir adelante en la vida contigo así que a todos aquellos que estén pasando momentos difíciles lo único que les puedo decir es agárrense de Dios agárrense de Dios no se suelten busquen háblenlo cantenle agradezcanle llórenle él es un papá y quiere tener comunión con todos los otros y esa es la medicina con la cual yo les puedo compartir en esta noche por qué estoy arriba por qué estoy fuerte por qué estoy fortalecida porque porque es Dios y además no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios es que para conocer qué es Dios hay que leer la palabra hay que leer claro para que tú sepas qué es lo que Él hace por ti qué es lo que te va a dar qué qué es lo que lo que pasa cuando tú tienes al Dios en tu corazón los beneficios cuando pasas por pruebas ya no caes en duro caes en planillito los brazos de Él ya está preparado el alma fortalecida para aguantar el ramalazo porque el ramalazo cualquier ramalazo Jesús dijo en el mundo tendrás adquisiciones pero confiar yo he vencido al mundo entonces ustedes tienen que confiar en Dios ¿quieres poder o quieres estar con el que puedes? exacto esa frase me encanta porque de verdad cuando estamos con Dios estamos poderosos nos sentimos fuertes entonces el poder te dura un rato más el poder y se vale llorar y se vale llorar y se vale berrear y se vale sentirte triste pero no se vale el que quieras morir no se vale el que te quieras deprimir y no quieras saber nada de nadie porque a veces las personas que pierden un familiar la llevan a la otra parte se olvidan que tienen hijos se olvidan que tienen un matrimonio se olvidan que tienen amigos gente que los tiene y no puede ser así la persona ya no está ¿no? la persona ya no está entonces la vida continua todos vamos a pasar o no sea antes de que la persona le toque irse o después pero a nadie sabemos en que momento nos vamos a ir hoy tenemos que prepararnos para cualquier cosa que pueda sucedernos y si tenemos que irnos hay que ponerse a cuenta de Dios hay que decirle todos los días con Dios perdóname ayúdame no quiero ser la persona que soy quiero ser mejor para que si hoy vienen a perder tu alma estés preparado porque nadie sabe así que bueno le mandamos muchos besos muchos besos que Dios les bendiga y ojalá que este mensajito le sirva a muchas personas que no estén con todo nuestro cariño de verdad para toda esa gente que está pasando la mal y para la gente también que esté feliz que acuérdense que también en ese momento hay que agradecer a Dios estar con salud también tener a sus seres queridos el agradecimiento a Dios todo el mundo así es y si usted conoce a una persona que está pasando un momento difícil pues pase este mensaje que Dios los bendiga